Buenos días y bienvenidos a la Información Deportiva. Farfán está en boca de todos, aparentemente tiene el futuro casi cerrado. De regreso a esta parte del continente porque el Palmeiras de Brasil, equipo poderoso de ese país que va a jugar la Copa Libertadores, nada más ni nada menos que frente a Alianza Lima. Alianza Lima será rival de Palmeiras y parece que Farfán estaría de regreso a nuestro continente para firmar contrato millonario por el equipo verde de Sao Paulo. Palmeiras tiene la vida, Farfán ganaría, se dice extraficialmente, más de 200 mil dólares mensuales para contar con el goleador del locomotiv de Rusia. Farfán aparentemente va a cambiar el frío de Rusia para venir a jugar acá a Brasil. La noche blanqueazul con Farfán como la gran figura ayer en Matuta anotando un gol, haciendo de las suyas con César Cueto, primero en el camarín, el saludo con las grandes figuras, con César Cueto, el zurdo de oro, el abrazo de Jefferson Farfán con Jaime Duarte, con Carlos Sápez, Peluquita Saavedra, Pepe Soto, el loco Cristian del Mar, todas las figuras de Alianza Lima reunidas en esta gran noche. Carlitos Zambrano que nunca jugó en Alianza, pero que siempre me dice presente al hincha blanqueazul y participa. Se casó hace dos días y estuvo también ayer deleitando a los hinchas con su fútbol en el tradicional compromiso del equipo de camiseta negra frente al equipo de camiseta azul. Las arengas antes del partido. Atención, inteligente hincha del equipo campeón. La voz inconfundible del tío Lalo Archimbó, siempre presente el tío Lalo también en la vida de los íntimos de la victoria y el tiro libre de Jefferson Farfán que pasa por quizás su mejor momento o su segunda juventud en el fútbol mundial. Anotando ese golazo en el arco de Cristian del Mar. En esta gran noche ausente, bueno, Cueva está en el norte del país junto a la familia. Pizarro está, dicen que el Nívaro estaría lesionado a Pizarro por el de Colonia de Alemania. Guerrero está en Brasil y este es Milani, el penal. Cueto se la pone de taco a Jefferson Farfán. Le caen dos marcas encima, pero Farfán define con ese misil de derecha. En esta pintura, una pintura como sufrió del mar, con Cueto y con Farfán. El pasecito de taco y otro gol más del equipo de la camiseta negra. Ayer en Matute, en la gran noche blanqueazul, se va de la cancha al estadio. Jefferson Farfán enloquece en los hinchas de Alianza. Bien por Farfán que nunca le dice no al equipo que lo vio nacer. Fue municipal, mi equipo, y después se fue a Alianza Lima donde explotó para luego irse a jugar al PSB de Holanda. Gracias por ver el video.